¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos aquí para completar los desafíos del verano cósmico de este día, que al parecer ya son los últimos de este evento, así que vamos a despedirlos. Pero antes de nada, recuerda que tengo un código de creador que es el código ROPSROS67, así que lo puedes poner en la tienda de Fortnite si es que quieres apoyar al canal. Recuerda que con cada compra que haces, apoyas un montón para que yo me compre unos taquitos. Así que si vas a comprar cualquier cosa dentro de la tienda, como por ejemplo el nuevo club de Fortnite, pues puedes apoyar con el código ROPSROS67 en la tienda del juego. Así es, mis bros, pues como dije antes, el día de hoy vamos a completar los desafíos del verano cósmico, que son los últimos. Y pues bueno, primero vamos a entrar al mapa de este día, que sería The Pit o El Pozo, así se llama este mapa. Les dejaré el código en la descripción de este video para que puedan entrar. Este es un mapa de Free For All o Todos Contra Todos y pues es PvP, así es. Y este está más entretenido que los demás, ya que aquí no tienes que estar gastando monedas, ya que te dan las armas gratis, entre otras cosas. Y bueno, yo una vez dentro del mapa, los desafíos que tenemos que completar son los siguientes. El primero nos dice que tenemos que construir estructuras dentro del pozo, pero creo que este es bastante sencillo, no necesita explicación. Simplemente ponte a construir a lo loco o simplemente juega normal y ya después de unas horas o unos minutos de juego, pues tendrás este desafío completado, depende de qué tanto construyas. El siguiente nos dice que tenemos que destruir estructuras en este mismo mapa y pues igual, no necesita mucha explicación. Destruir estructuras enemigas, ya que las tuyas no las va a contar, obviamente, ponte a dispararles o a darles de picotazos, como tú quieras destruirlas. Yo te recomiendo algún tipo de subfusil para hacer esta misión. El siguiente desafío nos dice que tenemos que eliminar jugadores con 5 armas diferentes dentro del juego. O sea que tenemos que hacer variedad de armas, tanto sus fusiles, como escopetas, como fusiles, como snipers, entre otras categorías. Esto tenemos que hacerlo dentro de una misma partida, así que llena todo tu inventario de armas y trata de eliminar jugadores con estas diferentes armas que vas a tener. Esto no es por calidad de legendaria, épica, como un poco común, no. Es por tipo de arma, como ya mencioné, fusiles, subfusiles, escopetas, snipers, entre otros. Vamos con el siguiente que nos dice que tenemos que asestar disparos en la cabeza en este mapa de The Pit. Y creo que este sería el último desafío. Igual, como ya lo dije, no tienes que eliminar con disparo en la cabeza, sino que simplemente tienes que hacer headshots. Esto es bastante sencillo, apunta la cabeza bien, te recomiendo que lo hagas con escopeta, ya que suele ser más sencillo. O si ves a alguien AFK por ahí, aprovecha para hacerlo con un subfusil o un fusil. Así harás un poquito menos de daño, pero darás más disparos a la cabeza. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su pedazo de like en este preciso instante. Y también coméntenme si es que les ayudé a hacer estos desafíos dejándoles el código del mapa. Antes de despedirme, quisiera mandarle un saludito a mis forajidos del canal por apoyar tanto y siempre estar aquí pues dándolo todo. Así que un saludito para Coballita, para RodriGamer, para Cross, para GamerX de Crack, para Héctor López y para NotNar. Muchísimas gracias por apoyar, se les agradece un montón. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.